hola bienvenido a cita alcohol el día de hoy como vemos estamos en un evento nuevo aquí en el rancho spin ahora sí parece que es evento de verdad porque la anterior vez que venimos se acuerdan el evento de suzuki pues no había mucha gente la verdad que está casi botado pero ahora sí ahora sí está muy les va a mostrar cómo está el evento vamos a ver qué tal está esta competencia la verdad que se ve interesante hay los prototipos de 4x4 extremo esta es la tercera válida regional de la sierra algo así creo que es así que va a estar interesante así que ahora sí 4x4 extremo en el lodo a alta velocidad vamos a ver qué tal este evento la entrada costó tres dólares así que no me pareció caro ya saben aquí en el rancho spin y pues no se diga más vamos para allá y como observamos ahora sí está más lleno ahí están los de competencia ahora es otro ambiente no comparar de suzuki hasta puestos de comida y todo bien nomás a echar un ojo y como ha estado lloviendo vamos que panchar cosas miren nomás la pista sí que está de lodo ahora sí ahora sí siente el ambiente 4x4 esperemos que pase un auto ahí viene bien esto sí están puestos cadenas y todo a la misma manera queremos expresar nuestro agradecimiento al 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 cuerpo de monteros Agradecemos también de la pista Donera al grupo Peña y Mera, maquinaria en transporte que nos colaborará en el asentamiento de la pista. Gracias, mi estimulo Peña Mera, gracias por el servicio. Gracias, mi estimulo Peña Mera, mi estimulo Peña Mera, maquinaria en transporte Gracias, 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 mi estimulo Peña Mera, maquinaria en transporte Estaban sellando la admisión si vieron Aquí el tanque, el radiador, una luz Lo que se me hace raro es porque no les ponen un snorkel ¿no? En vez de sellar así la admisión ¿Qué tal este deporte? ¿Les gusta o no les gusta? Interesantes estos prototipos ¿no? Pero bueno, guerreros ahí nos escuchaban Se iban pegando también algunos Y este según veo está basado en un Toyota Creo que un Land Cruiser Entonces interesante ¿no? Ahora estamos en otro ángulo, a ver, a ver El lodo si que salpica aquí, pero bueno La experiencia Ahí vienen, ahí vienen No sé por qué viene un poco lento por ese lado Ahí vienen, ahí vienen Enseñader, ahí vienen Na ceremonia No sé por qué viene una Cienes ¡Suscríbete al canal! 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 Se ve que tiene un motor potente este Buena competencia Y este ha sido el video del día de hoy Espero les haya gustado La verdad que estuvo muy chévere Primera vez que voy a una competencia de este tipo Con prototipos de alta velocidad Increíble, la verdad que sí Se disfrutó mucho Como vieron en los videos Saltaba mucho lodo La verdad estuvo increíble el evento La verdad se disfrutó mucho Y pues ya sabes Si te gustó este video Le dieron like, suscríbete Coméntame que tal te parece este tipo de eventos Te gusta o no te gusta Si quieres que vaya a más eventos de este tipo Ya sabes que compartiendo estos videos Me ayudas muchísimo Aquí abajo te dejo Mis redes sociales Instagram, Facebook Yo siempre estoy muy activo Les pongo sus preguntas Sus mensajes Compartiendo sus vehículos Etcétera Los link aquí en la descripción También tengo ahí mi tienda online Donde vengo fitos cayene De mineros gela Bobinas de mcd Etcétera El link aquí abajo en la descripción Muchísimas gracias por todo Bye